¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la luta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Soy la Macamana, finaliza el segundo salto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luna! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballeros! El fallo oficial de este combate. Llegó el protocolo técnico a los dos minutos del tercer asalto de Paragua, Nelson Luna